Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no se te taruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznando me responde Y la burra condenada, rebuznando me responde Juana, deja que te monte Juana, no se te taruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Juana, deja que te monte Juana, no se te taruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Juana, no se te taruda Juana, no se te taruda Juana, no se te taruda Juana, si llegamos pronto Gracias.